El censurado ex ministro de trabajo, Iber Maraví, asusa a las marchas, o a los que van a las marchas en Ayacucho. Maraví es vinculado, como saben, hace varios años a atentados de Sendero Luminoso. Todavía no ha acabado la lucha, todavía no debemos dar por sentado que Pedro Castillo ya fue, ya no hay nada que hacer, como algunos están soñando y creen que acá las salidas son nuevas elecciones. Quien desde un podio en Ayacucho asusa a un auditorio a realizar protestas radicales en el interior del país es el ex ministro de trabajo, Iber Maraví. La derecha, la derecha quiere nuevas elecciones, compañeros. Censurado por el Congreso de la República por sus vínculos con el terrorismo, es un fiel aliado de Pedro Castillo. Fue él quien en tiempo récord apenas asumió la cartera de trabajo, inscribió a la FENATE Perú, sindicato fundado por el ex jefe de Estado, vinculado al MOVADEF, en el registro de organizaciones sindicales de servidores públicos. El día de hoy, con mayor claridad, uno de los abogados nuevos, que anoche el presidente, porque para mí sigue siendo el presidente Pedro Castillo, anoche le ha dado el poder, la facultad, le ha dado la autorización a un nuevo abogado. Así es, quien hoy día, en las afueras de las DINOES, compañeros, ha hecho público recién la notificación de la detención preliminar. O sea, para haberlo detenido preliminarmente, compañeros, primero tiene que haber, como les he dicho antes, primero tiene que haber ante juicio. ¿Qué le hace creer a usted que porque mi persona figura en un atestado es su responsable? De acuerdo a investigaciones de la policía, Maraví figura como no ha habido en relación con presuntos delitos que implicaron incendios, asalto a mano armada, rebelión, terrorismo, falsificación de documentos y otros ilícitos. Están probados también sus nexos con el Conare SUTEP, la facción radical del Magisterio, vinculada al Movadef y a Sendero Luminoso. Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Iber Maraví visitó al entonces jefe de Estado en seis oportunidades en los últimos meses. Solo el pasado 6 de diciembre, un día antes del fallido golpe de Estado, estuvo dos veces en la casa de Pizarro. A tener cuidado con este personaje, a quien al parecer no le importa incendiar el país, con tal de lograr descabellados propósitos ideológicos, que con mentiras busca limpiar la imagen del hoy inquilino de la Diroes. Gracias por ver el video.